Buenos días, soy Esther Salas, miembro de la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad de Televal y de Desarrollo. Hace unos años en España con sus federaciones hicimos diagnóstico cómo están nuestras entidades en el tema de tecnológicos y cómo veníamos a las empresas del tema de ACSI. Yo participé en el Grupo Votor porque este tema me interesa mucho. Este año, 2023, estamos desarrollando un proyecto que se llama Transformación Digital para la Inclusión. Menudo reto. ¿Qué tal que la tecnología promueve la inclusión de todas las personas? No solo las personas con discapacidad. Para avanzar juntos hemos contactado con más de 30 empresas y nos gustaría conseguir una alianza para que avancemos juntos. El objetivo de este seminario de hoy es escuchar, piensar las empresas tecnológicas y cuál es una experiencia respecto a la relación de accesibilidad concretiva. Hemos invitado unos expertos de tres empresas tecnológicos a la que enfrentamos ciertos miles de personas con dificultad de compresión. Voy a presentar cada experto y animo a que pongáis vuestra pregunta en el chat. Al final de las tres intervenciones que hay hoy intentaremos trasladarles algunas de vuestras preguntas. Os presento al primer experto. Se llama José Luis Pazique. Es director tecnológico creativo de UVA. Entre otros temas nos va a contar la iniciativa de accesibilidad en los canales digitales en el banco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, voy a compartir, dame un segundo. Bueno, hoy he venido a contaros cómo estamos abordando la accesibilidad y la inclusión digital en la inclusión digital en general desde BBVA a España y más concretamente desde el ámbito en el que tengo más presencia, que es el de la banca online, ¿vale? Para particulares y también en parte de la parte. Perfecto. Bueno, en BBVA, como sabéis, es una empresa muy grande. Tenemos un millón de funcionalidades operativas en nuestra banca online. Llevamos muchos años trabajando en la digitalización de todas esas operativas bancarias y tenemos por un lado una aplicación móvil y por otro lado una aplicación, una web de escritorio donde tenemos prácticamente todas las operativas que puedes hacer en una oficina. Las tenemos ahí, ¿vale? ¿Cómo empezamos a abordar esto? Ya desde hace unos años empezamos a trabajar poco a poco y quizá no como una prioridad de la empresa, una prioridad estratégica, sino como algo propio de los equipos, como una simple responsabilidad de los equipos, sino como una simple responsabilidad de la gente que desarrolla estos productos, como oye, vamos a ir implementando píldoras de accesibilidad como algo muy superficial. Y desde hace tres años, el banco empezamos a tratar esto como una prioridad estratégica y empezamos a trazar una línea de trabajo a largo plazo, dedicar recursos, presupuesto y empezar a levantar la alfombra a ver qué teníamos. Y aquí os nombro, he dividido la presentación en varios bloques como los principales ejes sobre los que estamos trabajando. Ando por los retos, cuando te enfrentas a alguien en blanco, oye, ¿cómo empezamos a hacer esto accesible de verdad y en serio? Una vez que empiezas a trazar esa línea, te das cuenta de que tienes que trabajar con todos los equipos que están en la línea de trabajo de un producto digital. Luego, ¿qué herramientas hemos puesto a disposición de todos estos equipos y para nosotros mismos para facilitar ese desarrollo de productos y ayudar a la gente a formarse poco a poco y a evangelizar la importancia de la accesibilidad dentro de la casa? Y luego os voy a contar así por encima algunas iniciativas que estamos llevando a cabo, ¿no? Tanto de la, como os decía, de la banca online de particulares como otra serie de iniciativas fuera de ese ámbito. Retos. Retos. Bueno, como os decía, ¿no? La banca online de BBVA tiene un millón de funcionalidades y además con el, uno de los principales problemas que tuvimos cuando empezamos a plantearnos todo esto fue que teníamos mucho código antiguo, cosas que se habían hecho hace muchos años sin tener en cuenta para nada la accesibilidad, con una arquitectura que no escalaba bien, había poca reutilización entre operativas, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que no podíamos, no es algo que podíamos decir, venga, vamos a poner a un equipo de gente y en un año ya somos accesibles, ¿no? Bueno, hay que, empezamos a estudiar todo y empezamos como poniendo semillitas, ¿no? Poco a poco y iterando. Empezamos a trabajar las operativas nuevas desde el enfoque accesible y en paralelo a refactorizar, a rehacer todo lo que no era accesible, ¿vale? Poco a poco, siempre poco a poco, porque no podemos poner un stopper en todos los flujos de trabajo y así que decidimos ir priorizando, ¿no? Oye, ¿qué es lo peor que está? ¿Qué es lo que más usa la gente? Vamos a eliminar esas barreras que están, que son más bloqueantes o más importantes, ¿no? Y vamos a empezar con eso, ¿vale? Cuando empiezas, ¿no? Aquí he puesto tres puntos que nos han costado bastante dolor, por así decirlo, ¿no? Y el primero es encontrar especialistas en accesibilidad, ¿vale? Cuando sales al mercado a buscar gente, hay muy poca gente experta de verdad en accesibilidad, sí que hay mucha gente que conoce, pero a nivel superficial y si quieres expertos de verdad es complicado. Nosotros hemos tenido suerte, por así decirlo, tenemos gente, teníamos gente en la casa que, además de estar muy interesada en este tema, estaba muy bien formada, con mucha experiencia de años y que siguen formándose, ¿vale? Con certificaciones de la IAAP, si me recuerdo mal, no me acuerdo del nombre. Y entonces, bueno, pues nosotros más que salir al mercado a buscar especialistas, lo que estamos haciendo es formarnos internamente, ¿vale? El segundo punto, que este es un tema que, bueno, ya cada vez se habla menos, pero sí que hace unos años se hablaba mucho, ¿no? De, había una frase que era como la accesibilidad, si la tienes en cuenta desde el principio, no tiene impacto en los costes ni en los tiempos de entrega. Bueno, eso hay que cogerlo mucho con pinzas, ¿vale? Porque al final es más trabajo y requiere más pruebas, requiere, bueno, iterar productos, al final tiene su impacto, ¿no? Y todo esto hay que encajarlo en los flujos de trabajo que la compañía lleva mucho tiempo, pues los que lleva mucho tiempo funcionando, ¿no? Y luego, por último, está el tema legislativo, que, bueno, esto es más que nada, lo nombro porque muchas veces nos hemos encontrado con leyes que se pisan unas con otras, o incluso el mundo de las comunidades autónomas, o sea, normativas europeas, españolas, de las comunidades autónomas e incluso municipales, ¿no? Que van pisándose unas a otras y hay veces que no tenemos muy claro cuál está por encima o qué normas aplican a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los cajeros, aquí hay normativas municipales, autonómicas, provinciales, bueno, es muy lioso. Y pasando de los retos, ¿no? Una de las cosas que vimos no nos valía con montar un equipo experto en accesibilidad que fuera, por así decirlo, arreglando la casa, ¿no? Retocando todos los productos digitales para aplicar todas las pautas de accesibilidad. Hay que colaborar mano a mano, ¿no? Con muchos equipos, de forma que puedas trabajar la accesibilidad desde la ideación del producto, desde que está en un PowerPoint, en un despacho, hasta que llega a manos de los clientes, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues, en el caso de nuestro caso, en BBVA, pues, está implicado, por supuesto, el equipo, el núcleo duro de accesibilidad, ¿no? Y los equipos de desarrollo de software, estamos hablando de más de 100 desarrolladores, la gente de infraestructura, los equipos de DevOps, por otro lado, los servicios jurídicos, ¿no? Que nos ayudan a ver hasta dónde tenemos que llegar, fechas clave, ¿no? De cuándo se aplican normativas, qué nos viene a futuro. También, por supuesto, los equipos de diseño, que estamos hablando también de más de 100 diseñadores en la banca online de BBVA España. Las áreas de negocio, ¿no? Muchas veces tienen que entender que esto afecta a su negocio, a sus KPIs y a sus tiempos de entrega, ¿no? Y, por supuesto, responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es como una palanca muy importante y nos está dando mucho soporte, mucho apoyo y toda la parte de comunicación al exterior. Y me dejo seguro que muchos equipos, pero eso, el resumen es que tenemos que ir siempre de la mano de todos estos equipos, ¿no? Tenemos que ir todos a una. Vale, herramientas. Aquí, como comentaba antes, ¿no? Somos mucha gente trabajando en esto, en los productos digitales de BBVA. Y es muy difícil que todo el mundo sepa de accesibilidad, ¿vale? La accesibilidad digital requiere de mucho conocimiento, mucho estudio. Hay unos conocimientos básicos que en cuatro tardes, como quien dice, los puedes adquirir. Pero cuando empiezas a entrar en cosas ya más complejas, hay que dedicarse a ello. Hay que dedicarse al 100% a ello. Y entonces, como eso es imposible, es imposible que haya 100 personas expertas en accesibilidad, ¿vale? Lo que hemos hecho es trabajar herramientas y metodologías de trabajo, ¿no? De forma que los equipos implicados siempre tengan presente la accesibilidad y les sea fácil dar esas primeras broches, esas primeras pinceladas, ¿no? Tanto para definición como para que luego lo que salga accesible no se vaya estropeando, ¿vale? Eso es un problema que vemos, ¿no? Que hay que estar siempre muy pendiente de que tu producto accesible no se vaya degradando con el tiempo, con los sucesivos evoluciones, ¿no? En nuestro caso, pues, tenemos, hemos puesto a disposición de todo el banco, no solo de los equipos de desarrollo ni de diseño, ¿no? Documentación de consulta, damos charlas formativas periódicas, tenemos espacios para resolver dudas específicas, gente, equipos de todas partes vienen a preguntarnos, oye, ¿tenemos pensado hacer esto? ¿Cómo lo podemos enfocar? O dudas incluso a nivel de código de un desarrollador, ¿cómo puedo implementar esto? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Creo que lo principal, se podría decir que lo principal es nuestro sistema de diseño, que consta de una batería de componentes, como podéis ver aquí a la derecha, componentes visuales, que es con lo que montamos, ¿no? Todas las pantallas de nuestra aplicación móvil y de nuestra web, acompañado también de patrones de interacción, que nos permiten dar, además de esa consistencia, ¿no? Que a nivel cognitivo reduce mucha carga. Trabajamos mucho con patrones sencillos, lo más intuitivos posibles, los testamos con usuarios, esto es una pieza muy potente, ¿no? Porque elimina ese primer, los diseñadores se olvidan de muchas cosas, no tienen que pensar muchas cosas porque ya vienen definidas en este sistema de diseño. Por otro lado, otra cosa muy importante, ¿no? Las revisiones expertas de accesibilidad. Aquí, por un lado, hacemos nosotros auditorias internas periódicas, vamos viendo, bueno, vamos priorizando operativas y las vamos testando periódicamente para asegurar que lo que se ha hecho no se ha roto, ¿vale? Y luego también trabajamos con empresas colaboradoras, que nos dan una visión externa a nivel de auditoría. Les pedimos auditorías periódicas o consultorías y nos dan una visión que también nos ayuda mucho, ¿no? Y un soporte que está muy bien para empaparnos, ¿no? De lo que hay fuera, por así decirlo. José Luis, un segundo, nos quedan un par de minutitos, ¿vale? Ah, vale. Me doy prisa, sí. Vale, de cara a, bueno, pues documentación de consulta, ¿no? Pues tenemos una línea de lenguaje claro, otra de narrativa accesible para aplicar a los productos, tenemos checklists para desarrolladores y diseñadores, ¿no? A la hora de empezar a trabajar, ellos rellenan como un cuestionario, ¿no? Para asegurarse de que están teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta. Y cosas como newsletters, ¿no? Que enviamos a toda la casa para evangelizar, empapar de conocimiento, ¿no? Pequeñas píldoras de conocimiento, que la gente vaya, se familiarice con esto, ¿no? Bueno, como comentaba antes, las formaciones periódicas y luego una herramienta también muy importante, herramienta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La política de compra responsable. Nos hemos encontrado con proveedores que nos daban sus productos que no eran accesibles, ¿no? Bueno, hemos trabajado con ello y cuando tú quieres darnos un producto, tienes que ser accesible, ¿vale? Fuera de BOVA. Vale, y ya con esto terminamos. Aquí he puesto algunas iniciativas desde la que estamos trabajando, algunas más maduras, otras son un germen, que está simplemente son discusiones para abrir líneas de trabajo a futuro. Y digamos que lo más importante, donde hemos dedicado más esfuerzo, que es también lo más visible, lo más utilizado, ¿no? es la banca online de particulares, ¿no? De BOVA. Llevamos ya bastante tiempo poniendo mucho foco, mucho trabajo y estamos haciendo algo bastante sólido y nos llega feedback de gente que están muy contentas y nos recomiendan, ¿no? A este nivel. Una iniciativa que hemos sacado hace muy poco en el mundo cajeros, ¿no? Hemos sacado una versión de cajero accesible, tanto para personas ciegas y ahora lo que vemos es extender como en el modo cajero fácil, ¿no? Donde aquí podéis ver, ¿no? A la derecha, BVA, ¿qué quieres hacer? ¿Sacar dinero? Una interfaz muy sencilla con muy poca carga cognitiva para todo tipo de usuarios, ¿no? No solo para personas ciegas, sino para gente mayor o yo la uso, ¿vale? Porque me resulta muy sencillo, muy claro, ¿no? Letras grandes, fondo negro, muy directa, ¿vale? También, bueno, el cajero de alto contraste. Tenemos también en la banca particular un modo sencillo donde de la posición global eliminamos todo, ¿no? Y nos queda, pues, lo básico, ¿no? Tu saldo, cuatro movimientos y luego ya si quieres entrar ya a operar o hacer cosas más complejas, puedes entrar, ¿vale? Pero de primera vista tienes todo muy claro y muy sencillo. Vamos a empezar a trabajar, bueno, estamos ya trabajando en la banca de empresas, vamos a empezar también los kioscos de turnos de oficina, los TPVs y luego una iniciativa que llevamos tiempo trabajando. Los contratos y las fichas de producto, ¿no? Aplicando pautas de lenguaje claro a nivel de, bueno, pues del propio lenguaje, de la jerarquía visual y todo lo referente a esto, ¿no? Y generando también los propios archivos accesibles, consulta con lectores de pantalla o ese tipo de cosas con asistencia a este grupo. Y, con esto ya terminado, doy paso a Esther y presenta el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ayuda a conocer que los bancos suelen ser sitios muy difíciles de entender y hacer un esfuerzo por hacer más accesible a los productos y servicios que ofrece. A continuación, vamos a dar paso a Elena Díaz Alejo Rodríguez. Ella es ciudadana, vaga y cooperativa su actividad. Y a la empresa Samsung y con su presentación va como la tecnología puede romper barreras para construir un mundo mejor y una sociedad más a gusta. Muchas gracias, Esther. Y buenos días a todos. Nada, no sé si se ve en la pantalla. He ido para ir ganando tiempo. Muy bien. Nada, bueno, Esther ha hecho una buena presentación. Yo trabajo en Samsung, tengo la suerte de trabajar en el Departamento de Ciudadanía Corporativa, que es donde bueno, pues se implementan todos los programas de responsabilidad social corporativa y todo lo que hace la compañía para realmente ayudar a la sociedad. Os quería enseñar esto seguramente, es lo que vosotros podéis conocer de Samsung, ¿no? Samsung son muchos dispositivos móviles, son ordenadores, son teléfonos móviles, televisores, incluso electrodomésticos, ¿no? Y aquí, bueno, os comparto, es una empresa muy grande que seguro todos conocéis a nivel mundial, pues tenemos más de 267.000 empleados, estamos en 74 países, bueno, tiene un impacto y un liderazgo brutal, sobre todo a nivel de innovación, es una empresa muy potente, pero porque se destina una parte muy importante de los recursos a IMAsde, para mejorar innovación. Pero bueno, dentro de España, pues somos una subsidiaria, mucho más pequeñita, mucho más humilde, aquí somos 376 empleados solo, frente a esos casi 300.000 que hay a nivel mundial, pero bueno, estamos, nosotros todos los años hacemos nuestra memoria de sostenibilidad porque realmente queremos contar también un poco, pues cuál es la actividad de Samsung en España y el impacto que tiene, ¿no? El impacto que tiene, aparte de la cifra de negocios, que está cerca de los 2.000 millones de euros, pero bueno, pues un poco queremos a través de Pricewaterhouse, nos ayudan a ver, pues cuál es nuestra aportación, la aportación que hacemos al PIB, la aportación, con los empleos que generamos también de manera directa, indirecta y de manera atractora, o sea, un poco por la existencia de Samsung en España, pues son casi 17.000, más de 17.000 empleos los que se generan y luego además estamos muy orgullosos que realmente es una empresa que paga impuestos en España, ¿vale? O sea, la subsidiaria Samsung España contribuye también de manera económica a esto. Pero bueno, la parte más importante y de lo que venimos a hablar hoy es que afortunadamente Samsung, a pesar de toda esa innovación, ese liderazgo en su razón de ser está lo que es innovar para mejorar la vida de las personas, ¿vale? Rompiendo barreras siempre a través de la tecnología que es en lo que realmente somos expertos y lo que sabemos hacer. Entonces, por eso, desde hace ya, bueno, más de 10 años, el año pasado celebramos el décimo aniversario en España, creamos una plataforma local que llamamos Tecnología con Propósito, ¿vale? Y, bueno, pues cuya razón de ser es esa, es cómo a través de la tecnología nosotros rompemos barreras para construir un mundo mejor. Nos basamos y nos focalizamos en cuatro pilares fundamentales que los podéis ver aquí, que son educación, cultura, accesibilidad y bienestar y empleo y empleabilidad. Nos vamos a centrar en la parte de accesibilidad hoy que es por lo que lo que estamos hoy aquí, hoy es el motivo de este seminario, ¿no? La transformación digital para la inclusión y, bueno, yo os voy a enseñar algunos de los proyectos y de las cosas que hace Samsung a nivel de accesibilidad. Esto a nivel global, en tecnología con propósito, estamos especialmente orgullosos por esos 10 años donde hemos hecho, bueno, pues más de 30 proyectos, invertido más de 25 millones de euros solo a nivel local y beneficiado pues a casi a medio millón de personas. Dentro de la accesibilidad, bueno, pues como veis es un poco nuestro compromiso, nuestra razón de ser y, bueno, empezamos por una parte, la primera muy sencilla que es por el desarrollo de los propios dispositivos móviles, ¿no? Desde el origen nosotros intentamos que nuestros dispositivos sean cada vez más accesibles, bueno, pues con el objetivo de eso, de facilitar la vida a todos. Al final, bueno, pues el tema de la discapacidad o no, no es que queramos dispositivos accesibles para solo un colectivo ni mucho menos, o sea, creemos que esto nos beneficia a todos, es algo bueno para todos. Y, bueno, por eso desde hace años pues por ejemplo trabajamos con Fundación 11 que ellos tienen un organismo certificador a móviles para dispositivos móviles y a tech para televisores donde te certifican a través de expertos y personas, usuarios con diferentes tipos de discapacidad como de accesibles o no son tus dispositivos, ¿no? Esto nos viene muy bien a la hora de mejorar, ahora además tenemos un sello que te certifica y bueno, y de hecho es tan importante y es tan importante y tenemos también la suerte de tener a un organismo como Fundación 11 aquí en España que yo creo que es un referente, vamos, creo, no, es un referente mundial que equipos nuestros de Corea y los propios ingenieros vienen a España a veces, tenemos reuniones con Fundación 11 para probar los productos, la accesibilidad y ver qué mejoras se pueden incorporar. De hecho, todo esto se empezó con móviles, en la gama de televisores fuimos los primeros que tuvimos también una certificación, pues esto empezó hace un par de años, tres, si no recuerdo mal, y bueno, y luego aparte, bueno, pues hay otras características que luego, pues yo creo que es un poco como José Luis, o sea, hay un montón de servicios y de productos que son accesibles, pero que luego también nosotros desconocemos y bueno, ya hay algo tan sencillo también en los dispositivos móviles como un modo sencillo que se ponen ajustes y que la verdad que te facilita mucho la vida. Esto, bueno, lo que comentaba de vídeos, os voy a poner un vídeo, esto es sobre Relumino, que esto es una aplicación, ¿vale? Que es para... Mi nombre es Sheridan O'Donnell. En el año 2020, mientras haciendo mi primer film de feature, he estado diagnóstico con la retinitis pigmentosa, una condición de eye degenerativa y slowly leads a legal blindness. I turn to adaptive technology so I can keep doing what I love. Samsung is about to launch their newest accessibility feature. It's called Relumino Mode. With my condition, I have reduced peripheral vision and difficulty making out low contrast images and shades of color. Relumino Mode outlines objects in the image more clearly with enhanced contrast ratio, brightness, color, and sharpness. When it all comes together, this is what Relumino Mode would look like to someone with low vision. I believe Relumino Mode has the power to help people on the blindness spectrum experience movies and entertainment in a new and meaningful way. Accessibility is really about innovation that's created for every need. in a new and meaningful way. My name is... Perdona, perdona, haz que paso. My name is... A ver... Siguiente slide. Bueno, esto es simplemente era un ejemplo para que pudieran visualizar cómo realmente se hacen tecnologías accesibles desde el origen. Esto, por ejemplo, es dentro de los televisores, como es un modo de visualización que tienen, que al final a las personas que tienen problemas de visualización les permite resaltar partes específicas también del vídeo mejorando un poco el contraste, el color, la nitidez y así un poco su experiencia de uso. Os quería enseñar también otros ejemplos de proyectos accesibles que hemos hecho, algunos en España, como por ejemplo este que hicimos con la Fundación Luzón, que es la fundación que al final trabaja para enfermos de ELA, de esclerosis lateral y amiotrófica y con Iris Bond, que es una empresa de desarrollo local española de eye tracking. Esto, como sabéis, al final todos los enfermos de ELA es una enfermedad terrible, muy cruel y al final vas perdiendo todo el movimiento de todo tu cuerpo y lo único que mantienes es un poco el tema ocular. Entonces, bueno, pues para esto desarrollamos esta aplicación porque, claro, estas personas al final, aparte de todo el sufrimiento, permanecen aisladas. Entonces, aisladas hasta tanto en cuanto se tienen que comunicar con el resto, aparte de todo lo dura que es la enfermedad. Con esta aplicación que hicimos, que la desarrollamos para tabletas Samsung, lo que intentábamos era permitir una comunicación a través del Iris de estas personas para que todo esto a través de la tableta y de la cámara se tradujera luego en un teclado virtual y emitiera, bueno, pues luego una voz que se transmite en una voz sintética para poder comunicarse con el resto y así, por lo menos, facilitar un poco el tema de contacto con el mundo y evitar un poco el aislamiento, ¿no? Esto, bueno, es para estos casos extremos, pero por supuesto para cualquier persona con movilidad reducida o ausencia del lenguaje oral se puede utilizar. Ya existen cosas similares en España, pero aquí lo que queríamos también era un poco popularizarlo, ¿no? Porque existen soluciones, pero soluciones tecnológicas también muy caras. Entonces esto, lo que intentábamos es que con una simple tableta, o sea, que al final que fuese un dispositivo que tuviera un coste económico mínimo, realmente pudieras ejercer esta comunicación. Aquí, bueno, veis algunos de los ejemplos de cuando se lanzó esta tecnología y también en todo a mí, yo creo que una imagen vale más que mil palabras y también os quería poner aquí un pequeño vídeo para que no vierais en qué consiste. Las miradas hablan, esconden palabras como te quiero, gracias, palabras que muchas personas no pueden pronunciar, pero ahora podrán hacerlo. Samsung presenta Talk, una app gratuita para que todos los pacientes de ELA solo con su mirada y una tablet Samsung puedan volver a hablar. Bueno, aquí se ha explicado de manera muy sencilla. Y, bueno, realmente casi todos los desarrollos que hacemos, además desde Samsung no se hace solo para tecnología, me gustaría incidir esto, no solo para tecnología Samsung, cualquier cosa nosotros intentamos hacerlo para todos, por ejemplo, este que viene a continuación que se llama Detective for Samsung, bueno, esto es una aplicación que se desarrolló junto con Luz Reyho, que la veis ahí, que es una investigadora, que es una tía fantástica, ella sufre dislexia y ella cuenta el problema de la dislexia como lo ha vivido en primera persona desde pequeñita y como al final también te puede producir hasta fracaso escolar, porque, bueno, tienes otra manera diferente de interpretar las cosas y entonces ella está luchando, es una persona brillante y está luchando por eso y un poco por visibilizar el tema de la dislexia y que no sea un trastorno oculto, que es lo que te puede llevar a ese fracaso. Ella hizo una investigación en la Universidad de Carnegie Mellon durante dos años y esa investigación nosotros a través de Samsung lo que hicimos fue ayudarla para llevarlo, bueno, pues tanto a lenguaje web como a dispositivos móviles, a tablets en este caso, para intentar con juegos de inteligencia artificial y algoritmos numéricos y de letras e intentar detectar el riesgo de dislexia en niños de más de siete años. Ahora mismo la Comunidad de Madrid creo que lo tiene implementado en todos los centros educativos y con esto, bueno, pues intentar evitar problemas de fracaso escolar. Esto que hicimos no se desarrolló solo para Android, esto se hizo también para iOS porque en todos los proyectos que hacemos que realmente creemos que son para beneficiar a cuanto más número de personas mejor, por supuesto que tenemos en cuenta a todos. Aquí también podéis ver un ejemplo de lo que era lo que es esta aplicación, vamos, esto es lo que... que no me toque por favor, que no me toque una P, una C, una S, una I, y ahí pone una C, una R, una O. Andaba David muy hambriento, muy bien. Lucas, la siguiente. Lucas, la siguiente frase. La verdad, siempre las nombres. Dislexia, dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura que afecta a uno de cada diez niños provocando fracaso escolar. La detección precoz ayuda a mejorar el aprendizaje. Detective for Samsung es la primera aplicación capaz de detectar precozmente el riesgo de dislexia en los niños, combinando juegos lingüísticos con inteligencia artificial. Ayúdanos a que la dislexia deje de ser un trastorno oculto. ¡No a nosotros! ¡No a nosotros! ¡Nos a nosotros! Ahí está. A mí particularmente me encanta este proyecto. Creo que fue todo un éxito y de hecho sigue desarrollando y ya ha habido muchos casos detectados gracias a esto. Otro de los proyectos que hemos desarrollado, este es el más reciente, este año, era, bueno, pues para los niños, perdón, aquí pone niños con dislexia, pero es con niños que sufren trastorno del espectro autista, ellos sufren problemas de hiperacusia, y este año se desarrolló un proyecto, una aplicación Amfiar, que es una aplicación también que utiliza inteligencia artificial y lo que intenta es a través de los cascos de los VAT. Elena, solo un segundo, nos quedan un par de minutitos, ¿vale? Ah, vale, vale, perfecto. Sí, es que como tengo muchos vídeos, perdón. Vale, aquí lo que intentamos también es minimizar todos estos problemas que sufren los niños con autismo, con todo el tema de ruidos, que al final si es algo molesto para nosotros, pues para ellos mucho más, mucho más aún. Os lo pongo muy rápido. Samsung presenta Amfiar, una app de inteligencia artificial que reduce solo los ruidos que generan ataques de pánico a personas con autismo. Amfiar escucha, identifica y cruza en tiempo real miles de librerías de audio. La alternativa antes de la aplicación Amfiar era que no se quedase en casa, que evidentemente no es la solución. Los sonidos se escanean y filtran sin que el usuario haga nada, actuando como un guardián ante ruidos estresantes. Bueno, lo voy a quitar, ¿vale? Porque tenemos poco tiempo, tampoco... Vale. Más o menos os hacéis una idea, o sea, es también para trabajar con personas que tienen este síndrome para intentar mejorar también un poco su día a día. Y luego, otra cosa que no podemos olvidarnos y que también ha nombrado José Luis en su presentación es el tema también de empleo y de trabajo también con aplicaciones accesibles. Aquí creo que también es muy importante que todos los desarrollos, todos los desarrollos tecnológicos tienen que ser accesibles, igual que estamos muy acostumbrados en que la edificación ya desde hace años no nos imaginamos que haya barreras accesibles, lo mismo para cualquier formación, cualquier aplicación y cualquier... Y dentro de esto pues también nosotros hacemos nuestros propios cursos de formación junto con Fundación 11, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial y la Universidad de Málaga donde además intentamos que las personas con discapacidad, bueno, pues la tecnología no les suponga una brecha sino todo lo contrario, sino que les facilite uno mejor y también, como no, formarlas en un entorno donde realmente hay mucha... Bueno, pues hay muchas posibilidades de trabajo y de empleo. Así que nada, muchas gracias y perdonad si me he pasado algo de tiempo. Muchas gracias, Elena. Yo utilizo justamente mi marca de Sassu porque me encanta. Gracias. Y veo que es muy importante los dispositivos móviles que se hacen. Me alegro. Yo también, eso no estaba preparado. Bueno, ahora os presento a nuestro último presentante del seminario de hoy. Se llama Rosa Bozota. Ella es la responsable de accesibilidad de la empresa Iberus. Y en esa presentación vamos a conocer por qué es importante contar con las personas que van a utilizar la aplicación y productos de Sassu. Adela, te rosa. Hola, buenos días. Lo primero, encantada de poder estar en esta sesión y muchas gracias por poder, pues eso, contar un poco acerca de accesibilidad. Bueno, yo pertenezco a Iberus, al final es una empresa, bueno, es una empresa tecnológica y tengo una visión un poco diferente a mis compañeros, ¿vale? Nosotros, nuestra empresa, al final, al ser una tecnológica, tenemos perfiles y nos dedicamos a tener perfiles hiperespecializados. Es como nuestra máxima dentro de la compañía. Entonces, nosotros sí que tenemos un área de accesibilidad independiente, trabajamos desde, pues, con los compañeros de UX, UI, toda la parte de arquitectura de la información, con los diseñadores, con los desarrolladores y tenemos perfiles muy especialistas. Como ha dicho José Luis, es complicado encontrar gente, gente especialista y fórmula en accesibilidad, pero bueno, aquí dentro los tenemos y si no, nos encargamos de crearlos, ¿vale? Entonces, mi visión es un poquito, un poquito diferente. Nosotros sí que apoyamos, bueno, como veréis en la presentación, la, tener este perfil la accesibilidad presente a lo largo de toda la creación del producto digital, ¿vale? No pasa, ¿ahora? Vale, bueno, un poquito de, a modo de resumen, la accesibilidad por tener, por más o menos hablar todos en los mismos términos. La accesibilidad es lo que nos permite, es la disciplina que nos permite que todo el contenido web, portales y documentos sea utilizable por el mismo, o sea, por el mayor número de personas, lo cual no quiere decir que la accesibilidad sea la usabilidad, la usabilidad es el grado de facilidad que tenemos para poder utilizar estos productos digitales. Siempre pongo esta cafetera de Don Norman porque me parece un ejemplo súper representativo para unir estas dos disciplinas, la parte de accesibilidad, tú en esta cafetera, bueno, puedes levantar la tapa, puedes verter, puedes verter un líquido dentro de la, de la cafetera, pero no puedes usarla, ¿vale? Es imposible que puedas coger de lasa, no te quemes y puedas verter el líquido, ¿vale? Dentro de la accesibilidad, como ya hemos comentado muchas veces, tenemos como varias patas, obviamente la arquitectónica no es la que nos atañe hoy, pero sí la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva. Para nosotros, ¿qué es la accesibilidad cognitiva? Al final es hacer un producto digital, obviamente yo voy a hablar todo el rato de productos digitales porque es lo que, lo que nosotros desarrollamos, para nosotros es ayudar a que el mundo sea más entendible para todas las personas. No es solo tener un documento de lectura fácil, no es solo tener un documento o un texto con lenguaje claro, es trabajar, el simplificar trámites, el hacer sencillo lo complejo. Es verdad que nuestra, nuestra mayor porcentaje de clientes y sobre todo donde más tenemos, donde más concienciados está es la parte de administración pública, por eso sí que trabajamos sobre todo, pues eso es simplificar los trámites, pero siempre pensando en todas las personas. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos, no, accesibilidad, personas con discapacidad. No, al final las personas con discapacidad es un porcentaje, por supuesto, pero es que todas las personas en un momento determinado de nuestra vida y en muchos momentos vamos a tener esa discapacidad o esas limitaciones. Es decir, a nivel visual, bueno, pues en el momento que te echan las gotas para dilatar la pupila, pues ya estamos percibiendo peor. En el momento que te rompes un brazo necesitamos asegurar que por el teclado podemos acceder a todos los contenidos. A nivel del habla, bueno, pues si estamos enfriados y no tenemos, estamos afónicos, obviamente necesitamos, bueno, pues necesitamos mejoras de accesibilidad o si en un momento determinado estamos en un entorno ruidoso, pues necesitamos esos subtítulos para poder acceder a ese contenido. Por eso siempre nuestra máxima es que la accesibilidad es para todas las personas, no para algún sector poblacional. Siempre nos planteamos que si realmente diseñamos productos accesibles, pero nos tenemos que plantear esto si estamos seguros de que en la fase de research estamos teniendo en cuenta a todas las personas. En la fase de diseño estamos contemplando todas las casuísticas. A nivel de desarrollo estamos comprobando todas las resoluciones, comprobamos en todos los navegadores. Al final son pequeñas cosas que hacen que un producto digital sea totalmente accesible. Hay un informe internacional que es el informe del WebAIM que habla de o sea, hace un análisis de una auditoría de accesibilidad más puramente de lo que es la auditoría sensorial que audita un millón de webs. El 96% tienen errores. Estamos hablando que tenemos muchísimo margen para poder trabajar la accesibilidad que es algo en lo que nos tenemos que focalizar, tenemos que ayudar a que todas las personas podamos comprender todos los contenidos, podamos acceder a todos los contenidos y obviamente claro, con la presión legal que hay en la parte de administración pública y educación son los sectores empresariales como si dijéramos que más concienciados están con la accesibilidad. En este informe podemos detectar una de las conclusiones es que el 67% de los problemas han surgido en la fase de diseño, colores mal elegidos, estructuras que no están correctas, cosas que nos hacen pensar que para conseguir soluciones accesibles lo primero que necesitamos es conocer a las personas pero conocer sí, saber nuestro público objetivo para el producto digital pero necesitamos conocer las cualidades y las limitaciones de las personas, cómo perciben, cómo interactúan con ese producto y obviamente tenemos que conocer las limitaciones tecnológicas, necesitamos conocer la normativa y las leyes, obviamente. Con respecto a conocer a las personas, sobre todo tenemos que pensar que, vuelvo a decir que esto es al final nuestro día a día, nuestro producto digital, sí, estamos trabajando con tecnología pero lo que hay detrás de este código, de esta tecnología son personas, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de percibir que no tenemos que tener siempre, bueno, nuestro público objetivo es de determinada edad, de determinada, van a tener un conocimiento tecnológico muy diferente, tenemos que tener en cuenta todas las casuísticas, además la accesibilidad lo que hace, lo que pretendemos es asegurar que desde todos los dispositivos, desde todos los entornos y todas las personas puedan acceder a todos los contenidos, ¿vale? Estamos hablando que a nivel mundial hay un 15% de población que tiene algún tipo de discapacidad y en España unos 3 millones de personas con una discapacidad mayor del 33%, es un 7% de la población que si no trabajamos la accesibilidad estamos discriminando, entonces para nosotros es una máxima el intentar asegurar la accesibilidad en todos nuestros proyectos. Consideramos que la accesibilidad es esencial para muchas personas pero al final es beneficiosa para todas. Estamos diciendo que una persona por ejemplo que está realizando múltiples labores, pues una persona que está con sus hijos en casa y quiere sacar cita para el pediatra pero tiene al niño que lo está teniendo encima no va a tener plena concentración en esa cita posiblemente se equivoque si no tenemos un calendario claro si no tenemos una aplicación realmente que sea sencilla y que sea fácil de utilizar. ¿Qué problemática nos encontramos con la parte de accesibilidad? Bueno, pues al final hay mucho aquí sí que te doy la razón José Luis hay mucho desconocimiento técnico y obviamente mucho desconocimiento legal. Tenemos una sociedad que por mucho que queramos es muy poco inclusiva no estamos arquitectónicamente y digitalmente y muy poco empática a nivel de diseño o de desarrollo no bueno pues si la mayoría de gente usa este navegador ¿por qué me voy a plantear este tipo de código o este tipo de etiquetado? Y esto no sé ni para qué sirve pero es que tenemos que ser compatibles con productos de apoyo tenemos que ser claros al comunicar las cosas que necesitamos que el usuario haga y sobre todo pues tenemos que hacer una labor de sensibilización para que desde las primeras fases de diseño tengamos en cuenta la accesibilidad creemos que bueno creemos y sabemos que al final la accesibilidad es un derecho de todas las personas para que podamos vivir en igualdad de condiciones todos que tengamos ese acceso a la información que podamos realizar una compra online sin tener que plantearnos me estarán estafando si pongo aquí la tarjeta pero es que esto no tiene pinta de seguro entonces bueno para eso nuestra metodología de trabajo es que nosotros creamos equipos muy grandes muy grandes y multidisciplinares la creación del producto digital al final todas las personas que entramos dentro de este proyecto aportamos nuestro granito de arena y para asegurar la accesibilidad todos tenemos que trabajar en conjunto desde los editores de contenido diseñadores desarrolladores editores de audio y de vídeo somos un equipo y que todas las decisiones que vamos en nuestro día a día tomando de no voy a etiquetar esto o este texto bueno no lo acabo de ver así pero la mayoría de la gente lo va a entender bueno pues al final afectan a personas a la persona que está detrás solemos hablar de tres de bueno pues de de tres estrategias del producto digital es verdad que esto es arquitectónico me parecía un poco más sencillo ilustrarlo así podemos tener una condición de igualdad ante el producto digital bueno pues si puedes entras y si no pues no entras si tu limitación o tu discapacidad o tu limitación temporal no te permite subir las escaleras pues ya te buscas tu otro camino la adaptación sería bueno pues tener una puesta o sea una rampa con una pendiente pues que no sea la óptima o con una anchura donde no cabe una silla de ruedas o donde no cabe un carrito de bebé sin embargo esta imagen lo que muestra es bueno pues esa accesibilidad ese trabajo en equipo de encontrar pues las dos vías pues múltiples vías para poder acceder pues de una planta a la planta de arriba por eso nuestra nuestra bueno pues nuestra manera de trabajar es que no debemos obligar a las personas adaptarse a nuestros a nuestros productos al final somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las personas saber qué es la persona que hay ahí detrás y cómo interactúa cómo se relaciona cómo va a buscar la información cómo va a tramitar pues eso algún servicio de una administración pública siempre nos planteamos pues eso que no somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a nuestros productos sino los productos se tienen que adaptar a los usuarios es verdad que a nivel de diseño de producto está mucho más estandarizado pero en el producto digital no y por eso mismo porque sabemos que nos falta mucho conocimiento nuestra solución para eso pues al final es utilizar metodologías centradas en el usuario el usuario es la persona a la que va destinada nuestro producto digital e incluir la accesibilidad desde las fases iniciales nosotros sí que sabemos tiene una serie de ventajas que luego las veremos el trabajar la accesibilidad de esta manera al final vamos de menos a más para la construcción de este producto digital trabajamos básicamente con dos metodologías la metodología de design thinking que al final es la orientada a una generación de soluciones a partir de un reto se divide pues en estas cinco fases empatía definición ideación prototipo y validación al final es una metodología iterativa igual que la metodología propia de accesibilidad marcada por el W3TE que es el el organismo internacional que rige las las normas de código como si dijéramos las normas a nivel de código para la accesibilidad sensorial y trabajamos con estas dos metodologías al final es un poco conocer en resumen es conocer al usuario conocer a la persona usuaria ponerla en el centro e ir haciendo fases cíclicas de testeo tenemos que pensar pensar en todas las personas desde el principio es nuestra manera de trabajar entonces si estamos hablando si es muy filosófico y queda muy bien pensar en todas las personas desde el principio pero para poder tener en cuenta tenemos que incluirlas también desde el principio pues desde en las ventajas lo que vamos a hacer es tener un producto digital mejor y ahorrar costes porque al final al tener un producto digital mejor no vamos a tener que hacer tantas fases de iteración cómo vamos a incluir a todas las personas desde el principio bueno pues en vez de una fase de research normal lo que hacemos es una fase de research inclusivo podemos saber a nivel teórico cómo perciben cómo es la compatibilidad con los productos de apoyo pero debemos incluirlas para saber cómo perciben en esos test que hacemos debemos tener pues un porcentaje de personas que perciben pues percibimos de manera diferente que tienen alguna limitación que bueno pues tenerlas en cuenta desde el principio beneficios de esta forma de trabajo o sea nosotros nos hace ver que salimos un poco de nuestra caja vemos unas formas de interacción unas perspectivas de interacción totalmente diferentes hay veces que nos sorprendemos que nosotros creemos que las personas van a buscar así pues ostras hay veces que nos encontramos con que no buscan de la manera que nosotros creíamos podemos llegar a mayor público objetivo con lo cual mejoramos la accesibilidad la usabilidad y en muchos casos la rentabilidad para nosotros obviamente trabajamos en administración pública y en empresa privada en empresa privada conseguimos que al llegar a mayor número de personas podemos tener mayores ventas con lo cual estamos generando mayor beneficio para hacer este research inclusivo o en todos estos procesos sobre todo debemos tener en cuenta que ese research esos test esos test de usuario sean accesibles desde el documento que les vamos a mandar para testear el voucher o el portal donde lo pueden gastar porque si nos quedaríamos cojos si no lo hiciéramos así y obviamente hay procesos que pueden ser un poco más costosos pueden ser un poco más lentos debemos comprobar si se necesita un producto de apoyo si se necesita un intérprete si necesita algún tipo de ayuda y ahora un poco para contar dos minutitos nos quedan vale para contar un poco a modo de resumen nuestra metodología y en algún proyecto donde lo hemos aplicado nosotros estamos muy orgullosos de trabajar con servicios digitales de Aragón el año pasado fue premio nacional de diseño es la primera administración pública que tiene un sistema de diseño abierto y eso nos hace eso lo que nos hace es que todas las herramientas estén diseñadas de la misma manera entonces el usuario ya tiene ese conocimiento cuando va de un trámite a otro y pueda interactuar con la administración pública ya tiene ese conocimiento y no tiene que estar en bueno pues en este portal de agricultura tengo que pedir el trámite así pero en este portal de educación tengo que a ver por dónde entro entonces bueno era un poco para ver esto es el antes y el después se incluyó una forma de búsqueda diferente ya no sólo por categoría sino por trámites porque es lo que realmente el usuario busca un poco para que veamos las imágenes y otro proyecto del que también estamos muy orgullosos es el espacio digital de la ciudadanía de Comunidad de Madrid es al final es nuestra manera de trabajar en todos el portal único para todos los servicios y trámites de la Comunidad de Madrid asegurando el acceso desde todos los dispositivos y lo que se ha hecho ha sido tratar todos los trámites o sea estudiar los trámites y ver de qué manera podrían beneficiar a toda la ciudadanía para que puedan para que puedan acceder mejor y ya como conclusión para nosotros cabe decir que la mejor accesibilidad es la que no se ve es la que se ha incluido desde el principio del proyecto y que no tenemos que tener absolutamente nada ni una versión accesible ni nada que nos ayude sino que el propio producto digital es accesible muchas gracias muchas gracias Rosa muy interesante tu intervención ojalá las empresas unan esta estrategia y cuenten con las personas con discapacidad a la hora de hacer nuevos productos y servicios bueno ahora pasamos la palabra a Rafael Robredo él es el responsable del proyecto del transformador digital de la plena inclusión España bueno muchísimas gracias Esther por haber presentado y moderado bueno estas experiencias que nos han traído las diferentes empresas gracias a vosotros por llamarme y por hacerlo también perdonad la intervención de primera del sonido lo siento nada esto son las cosas de los temas digitales no hay más nada también agradecer a José Luis a Elena y a Rosa vuestras intervenciones y nada daros la enhorabuena por estar trabajando en todos los temas que nos ayudan en la transformación digital en acercar las tecnologías y facilitarlas para las personas para todas las personas pero en nuestro caso para las personas con discapacidad intelectual nos hemos quedado sin tiempo para todas las preguntas que hemos ido bueno que nos han ido llegando a través del chat lo que haremos es bueno las recopilaremos o las pasaremos y se las devolveremos a los asistentes a bueno a las personas que han asistido para que puedan tener respuesta lo único sí que os voy a pasar una propuesta que además parte de Esther y es que bueno que siempre se puede contar con contratar a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para tanto las validaciones los testeos como para que formen parte de estos equipos que puedan validar la accesibilidad cognitiva es decir nosotros y ellos estamos abiertos a contratar a cuanto más mejor y nada simplemente bueno deciros que la semana que viene vamos a continuar con el segundo seminario de este ciclo de seminarios del apoyo o sea de la alianza de las empresas tecnológicas por la inclusión será el día el jueves 23 en el mismo horario es decir de 12 a 1 os podéis apuntar a través de la página web de plena inclusión y abordaremos temas como inteligencia artificial y tecnologías de apoyo así que nada sin más agradecer a todos los participantes y nada que os podéis empezar a apuntar y estaremos encantados en vernos la semana que viene un saludo a todos y todas gracias adiós